La principal causa de muerte en los municipios indígenas es la diabetes. Casi todos los padecimientos tienen un componente genético, como es el caso de esta afectación crónica, indicó Marta Mengíbar Iraeta, investigadora del Departamento de Biología de la Facultad de Química, en el marco del ciclo Las Ciencias Más Allá del Aula, organizado por esa entidad. La especialista afirmó que dentro de poco habrá en el mundo más de 500 millones de individuos con este trastorno metabólico y el 46% no ha sido diagnosticado. Dijo que en México se registran 38 nuevos casos por hora y dos de cada cinco personas parecen por complicaciones originadas por el padecimiento. Asimismo, 17.2% de los decesos anuales se deben a este mal. La diabetes puede provocar alteraciones como hiperlipidemia, retinopatía, enfermedad cerebrovascular, cardiopatía, neuropatía, pie diabético e incluso nefropatía. Las expectativas de la Secretaría de Salud no son alentadoras, pues los fallecimientos por esta dolencia, que suele agravarse con la obesidad cuya tasa nacional es de hasta un 70%, son recurrentes. Dijo que la diabetes tiene un claro fondo genético porque los diferentes grupos étnicos que habitan o migran a un lugar diferente presentan la misma prevalencia que en su patria. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el grupo caucásico es de 5%, en el afroamericano del 10% y en el mexicano del 15%, así lo señaló. La alta presencia en México justifica el estudio genético de la enfermedad a nivel local y en este sentido se busca el fondo diabetogenético en la población mexicana a través de las comunidades originarias, pues el mestizo que habita en el territorio mexicano tiene en promedio 70% de herencia indígena, una cuarta parte caucásica española y un 5% africana. Por ello, señaló, los resultados serán importantes y de gran utilidad. Hoy gran parte de la población maya permanece aislada, no obstante este grupo tiende a la diabetes. ¿Cuáles son las razones si no consumen comida chatarra? Esto se debe a una predisposición genética, aseveró la académica. En ellos, la incidencia es superior a las medidas reportadas por la Secretaría de Salud, además de que existe una elevada prevalencia de niños con síndrome metabólico. Finalmente, dijo que pese a esta situación solo existen tres estudios enfocados en estos pueblos. Aún resta mucho por analizar. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.